Música Hermanos, sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Hoy nos reunimos para celebrar el sexto domingo del tiempo ordinario y nos acercamos al inicio de la cuaresma, tiempo propicio para orar y reflexionar. Nos ponemos de pie y con el canto de entrada recibimos a nuestro celebrante. Aquí estamos Señor, en tu casa otra vez, que alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir, a expresar nuestra fe, como hermanos en torno a tu altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan, es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y con tu Espíritu. El último domingo, el tiempo ordinario antes de iniciar la cuaresma, el próximo miércoles. Estamos en miércoles de ceniza, preparándonos ya, disponiéndonos ya para vivir el tiempo más intenso de preparación para la celebración de la Pascua del Señor. Vamos entonces en este domingo a reflexionar sobre la lepra y su asociación con el pecado. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a descubrir las fuerzas del perdón en el reconocimiento de los nuestros. Reconocamos nuestros pecados delante de Dios y la comunidad. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pasados por el amados Señor, te alabamos Señor, te bendecimos Todos te adoramos Gracias por tu inmensa gloria Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pasados por el amados Tú eres el cordero Que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Y escucha nuestra oración Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pasados por el amados Tú solo eres santo Tú solo el altísimo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pasados por el amados Amados Oremos Señor Tú que te complaces en habitar en los rectos y sencillos de corazón Concédenos vivir por tu gracia de tal manera Que merezcamos tenerte siempre con nosotros Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén El libro del Levítico del cual es nuestra primera lectura Nos muestra la terrible ordenación jurídica y religiosa sobre los leprosos Ni siquiera podían vestir con decoro Era la enfermedad más contagiosa conocida hasta entonces Y la ley ponía en humanos medios para evitar su propagación La venida de Cristo cambiará radicalmente esa ley tan dura Escuchemos con atención Lectura del libro del Levítico El Señor dijo a Moisés y a Aarón Cuando alguno tenga una inflamación Una erupción o una mancha en la piel Y se le produzca la lepra Será llevado ante Aarón El sacerdote O cualquiera de sus hijos sacerdotes Se trata de un hombre con lepra Es impuro El sacerdote lo declarará impuro De lepra en la cabeza El que haya sido declarado enfermo de lepra Andará arapiento y despeinado Con la barba tapada Y gritando Impuro Impuro Mientras le dure la afección Seguirá impuro Vivirá solo Y tendrá su morada fuera del campamento Palabra de Dios Te alabamos Señor Cantemos Todos Tú eres mi refugio Me rodeas de cantos de liberación Todos Tú eres mi refugio Tú eres mi refugio Me rodeas de cantos de liberación Había pecado Alegraos justos y gozad con el Señor Alegraos justos y gozad con el Señor Alegraos justos y gozad con el Señor Los de corazón sincero Tú eres mi refugio Me rodeas de cantos de liberación La lección del apóstol Pablo En breve fragmento que escucharemos tomado de la primera carta a los Corintios nos invita a reflexionar y a vivir siguiendo el ejemplo de Cristo. Este mensaje nos dice que todo lo que hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No deis motivo de escándalo a los judíos, ni a los griegos, ni a la iglesia de Dios. Como yo, por mi parte, procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propio bien, sino el de la mayoría, para que se salven. Seguid mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo. Palabra de Dios. Y a la voz, Señor. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La enseñanza que recibimos de este texto es que debemos reconocer nuestras limitaciones, faltas y problemas. Y como el leproso del Evangelio, ponernos ante el Señor para decirle, si quieres, puedes limpiarme. Hermanos, encomendémonos a Dios. Él tiene la solución de nuestras angustias. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Prepara mi corazón, purifica mis labios, Señor. Señor, da luz a mi mente, para escuchar dignamente tu palabra, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús, un leproso, suplicándole de rodillas, si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió y encargándole severamente, no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba afuera, en descampado. Y aún así, acudían a Él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, mis hermanos. Hoy, ya preparándonos para el tiempo de la cuaresma, que ya comenzará el miércoles, nosotros vemos que el tema que la iglesia elige para este domingo es el de la impureza y la pureza. Muy interesante, porque en el Antiguo Testamento, la lepra era muy asociada con el pecado, con la impureza. De hecho, la enfermedad normalmente era vista como un acto, como una obra de Satanás. Y curar era casi sacarle un demonio a una persona también. Era asociada la enfermedad con el mal. Y por esto, y la lepra, que era la enfermedad más contagiosa, y que uno cuando se acercaba a otro se le pegaba, entonces se consideraba impuro. Y se asociaba casi siempre la lepra con el tema del pecado. Entonces, ¿qué dice el texto de la primera lectura? Dice, hay una ley, hay una regla para convivencia. Cuando Moisés establece las reglas, son reglas que normalmente sirven para la buena convivencia. Y los establece como ley. Claro, después viene el pueblo, y como esa fue la ley, que se supone que le dio Dios, entonces hay que hacerlo a rajatabla. Y de ahí viene lo que se llama el entender literalmente esto como un mandamiento directo de Dios. Y hay que entender el espíritu de la ley para que la ley no nos engañe, y no nos oprima. La ley, ¿qué dice? La ley dice, si hay un leproso, pero primero, ¿en qué contexto estamos? Estamos hablando del siglo XII antes de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? La lepra, XII antes de Cristo, o sea, desde hace dos mil años, dos mil y pico de años, la lepra es incurable. Quien agarró lepra, como quien dice, se embromó. O sea, que en ese sentido, hay que, como diríamos hoy, hoy se diría como el ébola, algo así, parecido, aunque el ébola ya hay quien lo maneja, pero en este momento es algo así, algo a lo que le da terror a la gente acercarse. Y entonces, Moisés establece una regla, no se acerque a nadie. Y el que quiera acercarse después de haber tenido lepra, tiene que ir al sacerdote. El sacerdote, que era normalmente el hombre de mayor responsabilidad social del pueblo, que tenía que verificar, y tenía las reglas para verificar si había lepra o ya había sido curada. En algunos casos se curaba, aunque en la mayoría de los casos era incurable, y si se curaba, tenía que certificarlo el sacerdote. Claro, después venía y había que pagarle una ofrenda al sacerdote, su modo viviente, había que sostener al sacerdote. Uno se ríe de esto, pero el sacerdote, para dedicarse a tiempo completo y en la medida en que uno quiera que se consagre de verdad al pueblo, hay que sostenerlo. Porque si además tiene que buscar para sostenerse, entonces, olvídense de tendremos medio sacerdote. Y medio hombre que se busca el sustento. Y es más fácil que haya un pueblo entero que sostenga al sacerdote, mucho más fácil. Hay que darle la ofrenda. Entonces, esa es la regla. Jesús, por el contrario, él no le importa esto. Y uno dirá, bueno, ¿por qué pasó? Él tiene la cura para la lepra. No, no, él es el señor de la lepra. Porque él es el señor del pecado. Él no tiene cura, él es la vida. Él es el que da la salud. Él es el salvador. Por eso él es, él no tiene que temer la lepra. Al revés, él quiere que los leprosos se le acerquen para que los purifiquen. Así como quiere que los pecadores se acerquen y los purifiquen. Había, fíjense que los que se acercaban a Jesús que eran leprosos, que criticaban a Jesús. Y cuando los que se acercaban a Jesús eran los pecadores, criticaban a Jesús. ¿Por qué? Porque la lepra y el pecado eran cosas similares. Se le va a pegar el pecado. Así decían seguramente. Si un pecador se le acerca a Jesús, es impuro. Y se le va a pegar. Y este hombre es tan bueno que va a comenzar a ser malo porque se le va a pegar. Eso es lo que creen. Entonces aquí viene Jesús a manifestar su señorío sobre la situación. Primero, sobre la lepra, él es señor. Puede curar. Sobre el pecado, aún más. Y haciendo un signo de que curando a la lepra, él viene a darnos a entender que él tiene poder para perdonar los pecados. Normalmente muchos de los signos que hace Jesús es para manifestar que él era Dios, que él es Dios y que él tiene poder. Y muchos de los signos significan que él tiene poder para perdonar pecados. Cuando levantó al paralítico le dijo, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo, levántate y anda. Y ese signo externo, visible, era un signo de lo invisible que era del poder que tenía Jesús para perdonar pecados. Aquí también, si quieres puedes curarme. Yo quiero. ¿De qué le quieres curar? De lo que sea. Él lo quiere curar de todo. Él quiere, ¿De qué pecado nos quiere liberar Jesús? De todos. ¿De qué impureza nos quiere liberar Jesús? De todos. Por lo tanto, todos que hemos pecado necesitamos acercarnos a Jesús. Y nuestro pecado tenemos que llevárselo al Señor. Es decirle, si quieres, puedes quitarme el pecado. Pero eso no lo hace alguien que no quiere de verdad liberarse del pecado. Porque quien no quiere, hay gente, entre nosotros puede haber personas que le cogen el gusto del pecado y no lo va a soltar. Y ese no viene donde Jesús. Es decir, si quieres, libérame del pecado para que yo no vuelva a pecar. Hay gente que todavía no se ha decidido a dejar que Jesús lo libere del pecado. Le cogió la seguidilla y va a tener que primero cortar eso. Y esa gracia de Dios ayuda a que la persona diga, Señor, yo necesito liberarme de este pecado. Si quieres, puedes liberarme. Así como de la lepra. ¿Cuántos leprosos hay aquí entre los televidentes que nos están viendo y entre los que estamos aquí? Todos. Todos somos, tenemos la lepra del pecado. Y todos necesitamos acercarnos a Jesús y decirle, si quieres, puedes limpiar. Porque Él ha venido a eso. Él murió en la cruz para eso. Él murió en la cruz para que tú y yo pudiésemos tener liberación del pecado y de todo mal que oprime al ser humano. Esa es la belleza de la misión de Jesús que viene aquí. Y además, mientras venga la cura del pecado, porque después vendrá el descubridor del virus de la lepra y ese va a ir descubriéndolo a su tiempo, pero mientras tanto no le va a quitar el sustento al sacerdote. ¿Qué hace Él? Él dice, ve, cuando cura al leproso, le dice, ve al sacerdote y dale tu ofrenda. Porque no sea que el sacerdote se la coja contra mí porque cree que le estoy quitando la mangué en el sustento. No, no, no. Vaya para allá y dele su ofrenda porque es a Dios que hay que darle las gracias. Y dándole al sacerdote la ofrenda es como se le da gracias a Dios. Así que haga eso como lo dice Moisés. Él no viene a abolir la ley. Él no viene ahora a decir, leproso, vengan para acá, olvídense de Moisés. No ha dicho eso. Como muchas de las otras cosas tampoco ha venido a decirlo. Él no ha venido a abolir la ley sino a que se le dé cumplimiento. Ahora, hay que entender el verdadero espíritu de la ley para saber a qué tenemos que darle cumplimiento. ¿Qué tenemos que darle cumplimiento? ¿A que no toquemos ningún leproso? No, no es eso. Él no ha venido a eso. Él ha venido a liberarnos de las impurezas. Él ha venido a que tengamos la confianza en Él y en Él nosotros podemos vivir todos los mandamientos que son los importantes que se resumen en uno solo que es el amor. En el amor está la plenitud de la ley dice San Pablo en Romanos 3. Esa es la plenitud de la ley y esa es la ley de la que tenemos que ser curados. De la ausencia de amor en nosotros. De la ausencia de compasión. Esa incapacidad que tienen los fariseos de compadecerse de ellos. ¿Por qué? Porque no lo están sufriendo ellos. Es tan fácil juzgar en la sociedad cuando uno no está del lado de los oprimidos. Cuando uno no está del lado del pobre. Es tan fácil decir no, no, que no hay que darles liquidación a los... ¿Quién me ha dicho eso? Claro, ¿quién podría decir una cosa así? El opresor. ¿Y quién diría hay que darle más liquidación? El empleador. No. Y aquí viene uno, los interés, aquí viene la lucha de interés y uno tiene que aprender a entender que la ley de la muerte era vivir la ley en plenitud. Para que tú puedas entender el verdadero espíritu de cómo curar leprosos. No para, no cómo despreciar leprosos. Porque la ley no es para despreciar leprosos. La ley es para proteger a los demás. Pero hay que atender al leproso y hay que ayudarlo. El pecador también. Un pecador no es para aislarlo de la sociedad para que, para que, para despreciarlo. Como hacían los fariseos. Te juraban que eran puros porque ellos vivían la ley, decían ellos. Y Jesús le vino a desenmascarar todo ese truquito y todo este engaño. Este engaño que muchas veces nosotros mismos como falsos fariseos también, como fariseos, queremos hacer, engañarnos y decir nosotros somos los limpios y ellos son los sucios. Cuánta presunción puede haber en esa actitud que tenemos que aprender a tener. Y a veces es en el juicio mismo de un mismo hecho. De un mismo hecho. Yo recuerdo en Italia, saben que en Santo Domingo yo cuando llegué a Roma a estudiar, en Santo Domingo se acuerdan los pesos que había de un peso, de cinco pesos, pero que a veces llegan a ser sucios. De hecho, en Santo Domingo jamás en la vida se me habría ocurrido celebrar una misa sin antes, después de haber tocado esos billetes así que se trataban que parecían parecían más melcocha, más que papel, después uno se limpiaba las manos para poder ir a celebrar la misa. Entonces, en Italia, que no pasa eso, son como ahorros de aquí que son limpiecitos y todo, pero uno tiene la costumbre de lavarse. Yo para no lavarme las manos, el sacerdote llegó en un momento allá y había un laico y me quería dar un dinero. Entonces yo le dije para no lavarme la mano otra vez porque yo no sabía no sé si están limpios o no, y le dije pónganmelo en el bolsillo. Entonces, hubo tres opiniones diferentes. La del sacerdote que se burló diciendo, ah, ahora este es tan puro que va a estar tan santo que no quiere tocar el dinero. Se burló el sacerdote. El laico que estaba dice, qué santo, no quiere tocar el dinero para celebrar. Y yo lo que quería era simplemente no ensuciarme las manos para volverme a lavar las manos. O sea, que habían tres actitudes diferentes y aquí viene el justo de qué es lo que es puro y qué es lo que es impuro. Cada uno de ellos, el laico tiene un concepto de lo que era puro, no tocar el dinero para hacerlo a la misa. El otro era, toca el dinero y haga la misa, déjese de... y yo pues, a la dominicana, con los billetes de sucio, yo no toco, si voy a tocar dinero otra vez me voy a lavar las manos porque si no le pego cualquier cosa a otro con este dinero tan poco higiénico que había en ese tiempo antes de yo ir al sacerdote. Entonces, es importante entender el camino de la pureza y quién es puro y quién no es puro aquí entre nosotros. No, porque, claro, depende del pecado con el que tú quieres medir a los demás. El ladrón, quién es el puro aquí si robar es el pecado, quiénes son puros y quiénes son impuros. Si cometer adulterio es el pecado, quién es puro y quién es puro. Y claro, entonces, una persona que desprecia a otra es cuando solamente mira la ley desde una óptica, desde la óptica que le conviene. Yo no cometí adulterio, entonces, yo soy puro y los demás no son puros. Entonces, esta es la incapacidad de entender la ley en su plenitud que está contenida en el amor y quien no ama aunque no cometa adulterio está impuro y quien no ama aunque no robe ninguna cantidad de dinero es impuro porque la pureza no está en tratar de salvarse autojustificándose. La verdadera pureza está en reconocer el pecado e ir ante el Señor con un corazón humilde, reconociendo nuestra culpa, reconociendo nuestra fragilidad. No hay manera de vivir mejor la pureza que vivir la verdad, ser realista, ser realista ante el Señor, ser consciente de lo que uno es, de lo que uno puede, ser consciente de esta realidad porque si no, entonces, nosotros volvemos al esquema de la ley que sirve para acusar. Claro, es que antes de la venida de Cristo no había ley para que se curara, es decir, no había pecados que se perdonaran, cuando vino Cristo, vino el perdón de los pecados y vino la curación de la ley para un universal, cambió todo y por eso la ley cambia porque se entiende ahora el concepto de que la ley puede ser cumplida en Cristo Jesús, cuando Él toca con su gracia, toca nuestra vida y nos ayuda a vivir aquello que la ley pide, ese es el concepto tan simple pero que entonces cuando comienzan los momentos de pureza, impureza, vienen problemas serios, porque normalmente en todo, por ejemplo, cuando una mujer estaba en menstruación, dice la ley, no puede tener relaciones, pero todos los médicos reconocerían eso mismo ahora, que son esquemas normales de higiene, que entonces le protege a la mujer si de repente un marido fuera tan exigente que quisiera incluso en un momento saltar reglas básicas de higiene, entonces, la ley es un educador cuando dicen esto de la pureza y la impureza para que las personas sepan convivir bien en todo, porque se mete, si se fijan bien en la ley en cuanto a cuestiones de pureza e impureza, se mete en la convivencia entre esposos, se mete en la mesa, se mete en la comida, se mete en todo y es normal, el cerdo, ¿por qué ser el cerdo impuro? porque se descompone muy fácilmente en un esquema de desierto, ese es el primer animal que te puede hacer daño y por tanto, lo más fácil es decir es impuro, no lo coma, para hacer una profilaxis, para evitar un problema en el pueblo, eso, ahora, de que el puerco, de que el cerdo no es impuro, no es ese el espíritu de la ley, el espíritu de la ley es proteger la convivencia y nosotros ahora manejamos muy bien, gracias a Dios, la carne de cerdo, la educación en todos los órdenes de todo tipo, la higiene, la lepra se maneja, todos los diferentes aspectos de pureza e impureza ahora se manejan de una manera muy diferente en el año 2015, por eso ahora entrar a la cuaresma en un esquema de purificar nuestro corazón, el miércoles que viene el miércoles de ceniza, vamos a echar ceniza a nuestra frente, querrá decir ahora que ahora vamos a buscar un nuevo tipo de pureza, que no es la lepra y que no es ninguna de esas prescripciones de la ley en cuanto a cuestiones de higiene que prescribe Moisés, la verdadera pureza, la verdadera levadura de los fariseos de la que tenemos que cuidarnos, de ese juicio a los demás, de ese ser un sepulcro blanqueado por fuera muy bello y por dentro podrido, tenemos que limpiar el vaso por dentro, tenemos que aprender a adorar al padre en los secretos, o sea, vivir una religión de autenticidad, porque si comenzamos en la cuaresma a agarrar a que nos pongan la ceniza y a salir al trabajo a lucir la ceniza, entonces usted lo que está haciendo es con la ceniza que tiene una finalidad, otra cosa, o si de repente ahora usted el viernes le van a ofrecer en el trabajo una cosa que no se puede comer o en la carne, no, yo no como carne, porque, y comienza a lucir que no come, entonces no le vale de nada, no vale de nada lo que usted le está ofreciendo al Señor que en los secretos es cuando empremia, no luciendo ante los demás, vivir la autenticidad de la ley, que es verdaderamente vivirla en Cristo Jesús, que viene a darnos la comprensión completa de la ley, así que el Señor nos invita hoy a ir preparando el camino para que desde el miércoles de ceniza, desde ese primer día de cuaresma hasta la Pascua, nosotros hagamos un verdadero camino de purificación y podamos llegar verdaderamente puros al Señor, puros en la autenticidad, pureza de intención, por qué hacemos las cosas, el más allá de las cosas externas y no lucirnos de nuestra religiosidad, sino tener el coraje de vivir, que el Señor nos ayude en este domingo a vivir la plenitud de la ley y a encontrar en Cristo toda nuestra complacencia, amén. Nos ponemos de pie y vamos ahora a profesar ante los hermanos a profesar con gozo la fe que vivimos diciendo, creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible, creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilar, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma nación gloria y que habló por los profetas, creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida en un mundo futuro, Amén. Reunidos hermanos, para recordar los beneficios de nuestro Dios, pidamos que inspire nuestras oraciones que merezcan ser atendidas. para que la fuerza del Espíritu nos ayude a renunciar a los ídolos que el nuevo paganismo ha construido bajo forma de espilfarro, avaricia y desprecio del prójimo, roguemos al Señor. Reunidos hermanos, para que se nos conceda la sabiduría del corazón y podamos así comprender y socorrer los nuevos pobres, las personas ancianas, los marginados, roguemos al Señor. Te rogamos a los ídolos. Para que todas las clases sociales construyan junto a una sociedad nueva, abierta a la participación y a la fraternidad universal, roguemos al Señor. Te rogamos a los ídolos. Para que en un mundo siempre más sumergido en lo relativo, la comunidad cristiana sostenga con coherencia los valores absolutos del Espíritu, roguemos al Señor. Te rogamos a los ídolos. Para que se refuerzcan el vínculo de comunión entre todos los miembros de la iglesia y así el pueblo de la nueva alianza sea signo de reconciliación para toda la humanidad, roguemos al Señor. Te rogamos roguemos al Señor. Que te sean gratos los deseos de tu iglesia suplicante para que tu misericordia nos conceda aquello que no podemos esperar por nuestros méritos. Porque Jesucristo nuestro Señor pueden sentarse mis hermanos. Amén. 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 Vida y silencio Te presentamos Señor Te presentamos la vida Señor El pan y el vino en tu mesa estarán Pan compartido Vino de fiesta Tu cuerpo y sangre serán Tu cuerpo y sangre serán Oren mis hermanos y hermanas Para que este sacrificio que es mío de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Amén Señor que esta oblación nos purifique y nos renueve Y sea causa de eterna recompensa Para los que cumplen tu voluntad Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Porque Él con su nacimiento restauró nuestra naturaleza caída Con su muerte destruyó nuestro pecado Al resucitar nos dio nueva vida Y en su ascensión nos abrió el camino de tu reino Por eso con los ángeles y los santos Te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar Santo 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 es el Señor Dios Todopoderoso y Eterno 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 el que viene en nombre del Señor, oh sana, oh sana, oh sana a nuestro Rey. Santo eres en verdad Padre, con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso, por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó el pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomaste y comé todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomate y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Mis hermanos y hermanas, aquí está presente el Señor, aquí está presente la ley hecha a una persona, que es Cristo Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestros obispos Nicolás de Jesús, a los obispos, presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Llenos de alegría filial, llenos de alegría por ser hijos del Dios Padre, vamos ahora a dirigirnos a él con la oración tan hermosa que Cristo Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, Señor, mira la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que eres y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Intercambiemos un saludo de paz. La paz te doy, te doy la paz. En un saludo, en un abrazo, hoy te comparto, hermano mío. La paz que solo viene de Dios. La paz te doy, te doy la paz. En un saludo, en un abrazo, hoy te comparto, hermano mío. La paz te doy, te doy la paz. La paz que solo viene de Dios. Cordero, tú que quitas el pecado del mundo. La paz te doy, te doy la paz. La paz te doy, te doy la paz. Dios te doy la paz. Ven, Dios mío. La paz te doy la paz. Tu cuerpo, los sacrificios, me guarden con la dieta. Amorosos y cautivos, tus manos sanaron, ciegos y afligidos, de toda dolencia, sanaste, Señor. Tus manos sanaron, presos pecadores, tus manos sanaron, ataduras, obsesiones. Tus manos sanaron, angustias, opresiones, de toda esclavitud, sanaste, Señor. Pasa tu mano, sanadora, pasa tu mano en esta hora, quiero sentir hoy tu calor. Pasa tu mano en mi, Señor, pasa tu mano, sanadora, pasa tu mano en esta hora. Quiero sentir hoy tu calor, pasa tu mano en mi, Señor. Tus manos sanaron, enfermos y oprimidos, tus manos sanaron, leprosos y cautivos. Tus manos sanaron, ciegos y afligidos, y toda dolencia, sanaste, Señor. Pasa tu mano, sanadora, pasa tu mano, sanadora, pasa tu mano en mi, Señor. Pasa tu mano, sanadora, pasa tu mano, sanadora, pasa tu mano, sanadora, pasa tu mano en esta hora. Quiero sentir hoy tu calor, pasa tu mano en mi, Señor. Si, Señor, te damos gracias en esta Eucaristía, el domingo. Gracias porque te acercaste al ser humano, te acercaste al pecador, te acercaste al leproso. Señor, te acercaste a nuestra lepra y la curaste. Al morir en la cruz y resucitar, Señor, nos diste nueva vida. A partir del miércoles que viene comenzamos a meditar sobre este misterio. Tú, haber muerto por nosotros, por amor, al pecador, y haber resucitado para dar al pecador esperanza. Enséñanos, Señor, y ayúdanos. Fortalécenos durante todo este tiempo que se avecina. Y permítenos vivir incluso la cuaresma en actitud pascual, en actitud de resurrección. Señor, sabiendo que muriendo al pecado, Señor, resucitamos un poco más. Y comenzamos a manifestar la gloria de Dios en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Socorre nuestra pobreza. Y venimos a Ti como vino el leproso. Si quieres, puedes perdonarme. Y qué otra cosa vas a querer hacer Tú, Señor, sino perdonarnos. Danos buena intención y buen deseo de salir del pecado, porque de ese Tú no quieres sacar, Señor. Gracias por Tu amor y gracias por Tu fidelidad a nosotros. Amén. Amén. Oremos. Alimentados con el manjar del cielo, te pedimos, Señor, que busquemos siempre las fuentes de donde brota la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos aquí. Gracias por los televidentes que nos han acompañado durante esta celebración eucarística. Vamos a pedir al Señor que podamos entrar el miércoles que viene con esa ceniza en la frente. Hagamos de verdad auténtica penitencia ante el Padre que ve en los secretos. Y hagamos de nuestro interior un lugar de donde se glorifica al Señor y solamente a Él. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Gracias a Dios. Déjenme, Señor, sus alabanzas. Del de poder, honor y gloria a una voz cante un himno al Señor. Gloria, gloria al Señor. Venga al Señor sus alabanzas. Del de poder, honor y gloria a una voz cante un himno al Señor. Gracias. Gracias.